Mañana, si nos vamos con Cami nuevamente, estamos contigo, Bella. Hola, amigos, nuevamente nos vinimos al Hospital de la Mujer aquí en el Pereira Rosel porque están cerrando la sexta campaña de Tejiendo por la Vida. Estamos con la doctora Rizel Suárez del Hospital de la Mujer y con Zulma Camacho, fundadora y directora de la Fundación Honrar la Vida. Contanos un poco, doctora Rizel, de qué significa para el Hospital de la Mujer que estén haciendo toda esta movida en la Fundación. Hola, buenos días. Bueno, sin duda para el Hospital de la Mujer, del Centro Hospitalario Pereira Rosel, el compromiso de la Fundación es fundamental por el impacto que tiene el trabajo que día a día hace la Fundación en nuestras pacientes internadas acá en el hospital, fundamentalmente en nuestras pacientes que son portadoras de cáncer ginecológico. El trabajo de ellos lo que hace es un acompañamiento total en estas pacientes que más hoy con la pandemia, muchas de ellas están solas y bueno, la Fundación con sus madrinas siguen a estas mujeres, las acompañan, les brindan esa mano amiga, ese calor, ese cariño para ayudarlas en el transcurso de esta enfermedad y poder salir adelante. Así que sin duda el impacto que tiene el trabajo de la Fundación para nosotros es muy grande y estamos desde el punto de vista de nuestro hospital sumamente agradecidos y por eso apoyamos enormemente el trabajo de la Fundación y por supuesto de todas estas mujeres uruguayas que día a día están comprometidas con nosotros y cada año le han puesto más cariño y más amor para seguir adelante. Zulma, contándonos un poco sobre la iniciativa, ya vamos por la sexta edición de Tejiendo por la Vida, pero ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió varios motivos fueron. Uno de ellos era que mujeres del interior que estaban solas, lejos de la ciudad, se pudieran conectar en una red, disculpen que estamos en un hospital. Hay mucho movimiento. Hay mucho movimiento. Se pudieran conectar a través de una red donde ellas estuvieran haciendo algo que le diera un sentido a la vida siendo mujeres que están en los lugares más lejanos del país. Muchas de ellas. Acá en Montevideo también hay muchas. Muchas mujeres que están tejiendo van a lograr que se donen muchas más mantas que las ediciones anteriores, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. El año pasado se llegó, siendo que las mantas son, hasta el año pasado las mantas venían, hasta el 2019, perdón, los cuadraditos venían para armar. Ahora, el año pasado por la pandemia pedimos que vinieran armadas porque no nos podíamos juntar acá en Montevideo a armarlas. Del año pasado para acá hubo 207, este año 600. Un poco más del crecimiento. Sí, un poco más de 600 creo que van a llegar. ¿Quiénes participan en la movida? ¿Quiénes pueden tejer? Todas las mujeres del país. Las invitamos a participar. Por favor, que se sumen, que es algo maravilloso. Y en realidad están dando algo a los demás desde donde estén. ¿Había algún requisito para hacer las mantas? Porque la verdad que están todas preciosas, coloridas, se nota que hay mucho amor detrás de este gran trabajo. Hay muchísimo amor, color, como dicen ellas, amor, calor y color. No, el requisito solamente era que fueran cuadrados de 30 por 30 y 4 por 6. Eso hacía la manta más o menos que están en las salas, en las camas del hospital, ¿no? ¿A quiénes se van a entregar estas 600 mantas? En este momento estamos entregando a las salas del hospital de la mujer, maternidad, el hospital de niños. y vamos a donar 20 mantas a Porzaleu, a la Fundación Porzaleu, que tiene una casa para pacientes que están en tratamiento. Y bueno, eso es lo que estamos en este momento programando hacer. ¿Cuánto influye el regalo, no? El regalo que le llega a las mujeres que están atravesando esta situación, que sin dudas es difícil en un momento tan complicado como esta pandemia que ya está con nosotros hace años y largos meses, que les llegue un acto así de amor de mujeres que se solidarizan y que no las conocen, digamos, que les llega por el simple hecho de acompañar. La cara es para, es decir, ahora estamos con tapabocas, pero la cara, los ojos expresan la alegría, es algo para ellas. Muchas mujeres que más que nada no le han regalado nada, a lo mejor, en mucho tiempo, y reciben esto como un regalo, porque es para ellas. Es maravilloso, nos vamos muy emocionadas siempre. Y bueno, eso, en realidad les llegan abrazos, como digo siempre. Es limo al alma directamente, ¿no? Es limo al alma directamente, realmente es así. Contanos un poco más sobre el trabajo que hace la Fundación el resto del año. Bueno, el resto del año la Fundación en este momento está acompañando telefónicamente y presencialmente acá. Presencialmente somos pocas porque no es como antes. Antes lo que hacíamos, hasta el año pasado, era estar cuatro horas en la merienda, en la visita y en la cena. Esas cuatro horas abarcan honrar la vida para acompañar a los pacientes que se sientan, que están solas y que se sientan acompañadas en la visita, si no pueden comer por sus propios medios, poderla ayudar, y en el horario de la cena y todos los 365 días del año. Ahora lo hacemos también, pero ya no nos quedamos sentadas con la paciente por el tema de la pandemia. Ustedes tienen un reconocimiento también muy importante para entregar, que me gustaría que lo hagamos en este momento, porque sin duda es que el trabajo de todas las mujeres tejedoras es recontraimportante, pero hay una que ha hecho demasiado por la Fundación, ¿verdad? Hay una que ha entregado 50 mantas. No todas de ellas, no todas de ellas, ella creo que hizo 20 o 26, pero de todas maneras, ella tejió de todas que le mandaban, o sea que es una red maravillosa que entre ellas... Mirá, ahí te alcanzan el premio. Acá, acá, acá. Acá está Margarita, que quiero que la conozcan porque Margarita está desde la primera campaña con nosotros, una mujer maravillosa. Margarita, atendiendo a tu convocatoria que nos llegó al corazón a todas, y bueno, nos estamos estimulando unas a otras y sin conocernos, como digo, nos damos manija para seguir adelante, campaña tras campaña, porque... ¿Se sigue recibiendo mantas? Hay que... Podemos seguir moviendo... Se siguen recibiendo, se siguen recibiendo. Me llaman todos los días para ver cuándo las mantan y bueno, después de que la tejieron no le vas a decir no, déjala para el año que viene. Aparte siempre vienen bien. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, acá está una tejedora maravillosa en ese grupo de WhatsApp que me dijeron... Le dieron invitaciones a Margarita. Me dijeron que no lo dijera, pero además en el grupo de WhatsApp buscan novio también. Bueno, bueno, eso me parece que queda para otra nota, ¿eh? Hoy no desvirtuemos que tenemos una causa espectacular para la cual sonreír y para la cual seguir promoviendo. Muchísimas gracias. Es algo maravilloso. Muchísimas gracias, por favor, a ustedes por siempre apoyar esto maravilloso. Muchas gracias al canal. Se intentaron tapar la boca, ¿eh? Pero no lo lograron. No pudieron. Muchas gracias. Deben de estar todas sonrojadas. Bueno, después me interesa venir a hacer una nota sobre el grupo de WhatsApp, les digo, ¿eh? Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, ¿eh? Muro de amor, qué divinas. Claro que sí. Qué divinas que son y qué divinas.